Oigan, ¿y qué creen? Anda tremendo chisme en las redes sociales porque muchos usuarios aseguran que Ben Affleck si habría hecho algún retoque estético, pues dicen que se ve muy renovado, lo cual está bien. El actor y esposo de Jennifer López no asistió esta semana a la Met Gala en Nueva York, en la que ella se desempeñó como anfitriona, pero sí se le ha visto por las calles de Los Ángeles con una cara, dicen que bien rasuradita y muy lozana. Entonces la gente se pregunta que si qué se habrá hecho que se ve tan bien. ¿Ustedes qué creen? ¿Que estará usando las cremas de la J-Lo? Les voy a decir qué está pasando. ¿Qué? Se está preparando para un personaje. No. Ah, claro. Entonces está seguramente bajando de peso, haciendo ejercicio, se rasuró y cuando uno ve cambio de decir un actor es porque está preparándose para un personaje. Yo pensé que porque su esposa se había ido de viaje y lo había dejado un fin de semana solo. Si empiezan los chismes. Yo dije, se bañó, se bañó y se rasuró. Gracias.